Asalto y cuando el avance también avance avance el avance ¡Este le compagnes! Si tu te lo crees, hasta tu nada, tu nada. Unas cintas de esas que cuelgan y ya... Pero que rico, están viendo parte o van a estar viendo parte de las escenas que grabamos durante la parranda que Alex Contigo trajo aquí al Nuevo Día. ¿El inicio de la Navidad? El inicio de la Navidad. Estoy bien contento de verdad porque vine... ¿Cuándo vine? ¿Ya tú te mudas para acá, no? Ya, pues me paso de vivir aquí cada rato. Vine hace un par de meses, había venido después de un abandono, lo admito, de un abandono como de dos años. Que vine a hacer una gira tampa en Miami y Orlando. Y por razones de trabajo, la locura de la velocidad que uno lleva, pues no había podido venir. Alex Torre Metral, el pasado septiembre. Fue un éxito total, que gracias a la Universidad ha sido un éxito. Que van hace dos semanas que vine por acá. Y se acabó lo que se daba, se acabó un año. ¿Cuándo vine? ¡Ale no está! ¡Ale no está! No, no, no! Es que voy a venir con otro producto. ¡No! ¡No, buen chisme! Mentira. Mentira. V nuestro momento está bien. por lo menos conmigo la experiencia con Ale ha sido bien buena y espectáculos que traiga Ale o cualquier otro compañero apóyenlo porque si no se apoya entonces el espectáculo no viene yo siempre digo eso, espectáculo y deporte deberían estar siempre empaquetados alegría, entretenimiento y deporte bueno sin eso, ya usted sabe si aquí se toma el riesgo como Ale de traer algo que cuesta dinero y no yo, yo soy de lo más barato que hay pero tú sabes, si viene un concierto si vienen cosas y no van a la gente entonces a los productores no ha sido el caso ha sido un exitazo y yo creo que a los latinos tenemos nos gusta la fiesta lo que sé es que Ale salió de asustado porque le vio con una bandereta en mano ahora en la parranda, a mí no es ahora en cámara y dice que ahora va a venir de cantante si, pues uno no le debe decir que no a nada yo creo que otra gente se lanza a cantar y nadie se ha lanzado a hacer música típica de reggaeton mira cuéntame del público de Orlando maravilloso la verdad que yo creo que te ha demostrado que has respeto porque no me lo explicas luego de no me lo explicas luego de algún problema Gracias.